Lo anticipábamos en uno de nuestros títulos, sin lugar a dudas que esta época del año es compleja, complicada para el campo porque lamentablemente escasean las lluvias y la sequía hace estragos. Exactamente, bien lo planteábamos hace algún momento. Hay cuestiones que se podrían llegar a manejar, estamos hablando de los precios, los altos precios, la situación de reacomodarse en cuanto a todo lo que tiene que ver con el trabajo en sí que requiere el campo, pero hay cuestiones como la del clima que escapan al alcance de los productores. ¿Qué hacer frente a esta coyuntura, frente a este diagnóstico? Hoy hablamos con alguien que conoce el sector, que fue ministro inclusive, estamos hablando de Marcelo Repeto. Este es el análisis de lo que está haciendo la sequía en la provincia del Chaco. La verdad que hay que tomarlo con mucha seriedad el tema porque la sequía que está azotando esta zona del país y el Chaco en particular es muy importante, ¿no es cierto? Venimos ya con un déficit hídrico de hace dos, tres años, eso se refleja en los índices productivos, tanto en lo ganadero como en lo agrícola. Si bien es cierto que estos meses se vieron dando algunas precipitaciones aisladas y el sector agrícola ha respondido un poco mejor, sobre todo en la superficie algodonera, en el girasol, pero naturalmente que no es lo deseado para todo lo que produce el Chaco. Y por supuesto que la ganadería es una de las producciones más afectadas, que se radica en la zona este de la provincia del Chaco, donde las precipitaciones fueron casi nulas, no insuficientes. Y eso obviamente provoca que no haya la suficiente oferta forrajera, que el estado corporal de los animales no sea el óptimo, que se resientan las preñeces de este año, por lo tanto los tactos del año próximo, ahí vamos a cuantificar realmente las pérdidas. Y en ese sentido, bueno, estamos muy preocupados porque la inflación sigue avanzando, los precios de la hacienda se estabilizó a partir de junio de este año, y bueno, tenemos responsabilidad que cumplir, tenemos impuestos, tenemos pagar sueldo, y todo lo que acarre a eso, ¿no es cierto? ¿Se sale, cree, esta situación, teniendo en cuenta los factores que usted comentaba, pero también uno que uno no puede medirlo, y que tiene que ver con esto, con las lluvias, con lo climático? Bueno, obviamente, lamentablemente, es una variable que no la podemos manejar. El productor ganadero, el productor agrícola, siempre tiene esperanza, siempre sigue apostando en lo que se haga hacer. Bueno, trataremos de trabajar hacia adelante con las autoridades provinciales, nacionales, para ir morigerando este impacto que provoca en la rentabilidad del sector, ¿no es cierto? Los impuestos siguen funcionando, se siguen pagando los anticipos de ganancia, debemos reverme a nuestro entender la ley de emergencia agropecuaria, esta que está en vigencia ya quedó obsoleta para los desafíos que hoy hay, hay nuevas herramientas, me parece que eso hay que trabajarlo en una mesa de diálogo a partir de las instituciones, las entidades intermedias y los gobiernos. ¿Se han registrado ya pérdidas de cabezas de vacuno, de ganado en la provincia? Sí, sí, no tenemos, obviamente cuantificado, pero tenemos reportes de productores que manifiestan mortandad importante, no solo en ganado bovino, sino también en ganado caprino, ganado ovino, que también son producciones que existen aquí en la provincia del Chaco, en consonancia con el productor ganadero, ¿no?